La sonora matancera jóvenes esta noche trayendo la changa, un poquito del ambiente de allá del barrio de Tepito Una música con calidad en esta noche musical aquí en la estrella cumbia Antro Bar del mero corazón de Tijuana Queremos saludar a mi hija de Isaí que está en Texcoco Creo que sigue festejando su cumpleaños Isaí Y vamos a la reacción con el tema siguiente Y nada más, que bonita salsa para Juanito García y su distinguida esposa El tema nos dice así, a cargo de la changa, claro que sí, Ángela es el que están pidiendo Los Ángela con Ramón Rojo en la changa en esta noche para nuestro amigo Richard TV Vamos a disfrutar de recordar el barrio allá en Armita Zaragoza El hijo del yo es rollo El hijo del yo es rollo Salud para los rebeldes de la cucumbia Más el Tijuana Tacos el Paisa Quisiera El sabrosito de San Diego Calibas El sabrosito de San Diego Calibas Lo dice el carochito Y nada más, si tú me quisieras Ay, luz Ángela, te daría la mar Ay, luz Ángela, por mis cintieras Y nada más, que son Por igual, al que te puedo dar Amor Amor Hueso Manía Y su esposa Amor Sabroso La Chaca de Tijuana Y su piano ¿Por qué te has sido mi vida? Si siempre te he querido Richard TV Y tengo el alma Sonido Guayoni Solo por ti Y sonido la Hambre adorándote Adorándote Eh, tú ¿Por qué te has sido mi vida? Si siempre te he querido Y tengo el alma herida Solo por ti Si es DJ Aguacate Esta noche con Sonido La Chan, 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 chan Chan, 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 chan Chan, 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 chan Sabroso Estamos en Tijuana Estrella Cucumbia Andro Bar Sonido La Chan, 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 chan Chan, 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 chan Y dice ¿Cómo se llama? Richard TV Cuando pasa caminando por mi lado Siento el ritmo contagioso de Diosa Que me tienta espesarte Esta pasión tan loca Ángela Porque esta noche para el Junior Ritmo Son en flora Y siento en mi alma Sorpresa Una pena muy honda Ay, Muzangela Si tú me quisieras El Pony Y el Rigo Te daría la mano Bienvenidos con Sonido La Muzangela Si por mi sintiera El amor igual Al que te puedo dar Dice El sabor Amor 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 Y Richard TV El alma herida ¿Por qué te has sido mi vida? Si siempre te he querido Y tengo el alma herida Solo por ti Siempre adorándote Adorándote Añadote Dice ¿Cómo? Y nomás la salsa con la Chang, 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 chang ¿Qué dice? ¿Cómo? Y nomás traemos cubrebocas Con el logotipo de sonido Changa Pero arriba y sabor Con el ritmo contagioso De tu cuerpo de diosa Que me entienda expresar ¿Cómo se llama? Esta pasión tan loca Añadote Porque siento el taqui-taqui Esta noche El taqui-taqui de tu corazón Hasta la ciudad de México Y siento en mi alma Una pelu Luisito Rey Y la princesita Lía Aún Tú me quisieras Ay, Luis, ángelá Te daría la mano Ay, Luis, ángelá Si por mí sin tierra El amor igual Al que te puedo dar Mami, seguidora de Iztapalapa Como mi comadrita la cubana ¿Sabes que me como siempre, mi amor? ¿Eh? Y me dejas como un negro Locos 13 rulas Como soy Reyes capiteros Y nomás Hasta Tijuana Siguiendo la huella